¡Aplausos! ¡Puedo abrir el sol! ¡Puedo entrar en el rey! 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 ¡Un rinconsito donde hace un sonido! ¡La suena se va! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ve que la luz! ¡Oye, hermano! Se mete un jarocho a una casa de medianoche de esas casas que en francés se dice... ¡Deletique! Donde dicen que hay mujeres, las que casi siempre están muy buenas, hermano. Desde que entró dijo... ¡Eh! ¡Vengo bravo! ¡Vengo bravo! ¡Vengo de comerme cinco docenas de opciones! ¡Un concha! ¡Traigo una diarrea! ¡Vengo de comer! ¡Levanto salvo! ¡No nos salió bueno! ¡Vengo de comer! ¡A ver! ¡Esta noche quiero dos mujeres! ¡Quiero dos! ¡Nos dos hembras! Fíjate... Y una que no conocía me dijo... ¡Si con una te duermes! ¡Por eso dije dos! ¡Para que platiquen! ¡Me cero! Y si te hagas cuenta, todas las damas estaban sentadas Y su galán allá con una cerveza con todos los amigos Ella, mi amor, vamos a bailar, se está jodiendo hombre, estamos aquí arreglando el mundo Pero que no la sacara a bailar a alguien porque, que volvemos, que volvemos a bailar Aprendan a bailar joven, que es tan santo y tan bonito Y siempre que ustedes se enseñen a su pareja, es bonito eso Además, que esperábamos unas suavecitas para enamorar No hay como enamorar a una dama con una música donde puedas Que te puede escuchar, que de veras tienes pasión por ella Música sexualista, creo que empezaba Ah, por cierto, niñas, debería de ser importante, necesario De veras, que todas lleven un cafete en el baile, todas Las solteras, inscripciones abiertas Las casadas, cuidado con el perro Las viudas, el señor salió de viaje Y las divorciadas, el que sigue Todos Y la letra Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo, perderte, perderte después Se nos juro que con esta música bailabas ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca, etcétera con etcétera Ibas a buscar a tu pareja Vamos a bailar No tengo pareja Yo soy su pareja No, la pata Te la llevamos a bailar al escaloncito Como si, con el sol Como si ahora fuera un ladrillito, como bien... una fuertecita como tal Ya que la habías avanzado bien, ¿para qué pasa el ladrillo de hoy? en lo que no encontré pero era romántico y la pregunta clásica ¿estudias o trabajas? las dos cosas ¿qué estudias? ¿dailes? ¿y dónde trabajas aquí? ¿a dónde lo metí?